¡Suscríbete al canal! Voy a mostrar lo que en un principio parece que es una pequeña farglífica donde se trataba el mármol. Las instalaciones no son muy grandes, que digamos, pero vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Aquí vemos que hay gran cantidad de cajas amontonadas. Y que en su interior contienen una especie de moldes, por llamarlos de alguna manera. ¡Gracias! En esta otra habitación no hay nada. Bueno, he de deciros que justo al lado de esta pequeña fábrica de mármol se encuentra un viejo club abandonado. Y que por supuesto buscaré la forma de acceder. Y en este mismo reportaje podréis ver los dos sitios. Aquí vemos unas filas de mármol. ¡Gracias! 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 Como veis, esta fábrica no es demasiado grande. Por lo que vamos a darle continuación al reportaje, intentando entrar en el club que se encuentra justo aquí al lado. Pues bueno chicos, como habréis imaginado, esta fuente pertenece al jardín del club que os había mencionado. Y he podido encontrar un acceso. Por lo que os voy a poder mostrar sin problemas lo que queda, lo que queda de él. Vamos a echar primero un vistazo a la zona de habitaciones. Que como veis, se encuentra en un estado más que ruinoso. Las habitaciones, como veis, eran muy pequeñas, tenían un cuarto de baño al fondo. Y poco más. Ahí se ve un poquito del suelo original. Un pequeño detalle de la moldura y de lo que me he dado cuenta es que todas las habitaciones tienen esta ventana al fondo. Y que todas conectan con este extraño pasillo que hay aquí. Da la impresión de que a través de esta ventana se pudiese observar de alguna manera el interior de las habitaciones desde este pasillo. Ahora vamos a echar un vistazo a la parte interior del club del que he podido ver hace un ratito que sufrió un incendio. Está todo quemado, como podéis ver. Aquí hay talonarios en el suelo. Mira, ya sabemos cómo se llamaba el club. Pisma. Pisma Plaza. Bueno, ya hemos sacado algo en limpio. Pisma Plaza. Un nombre tan extraño, pero bueno. Esta ventana con el mostrador. Parece que fuese una especie de recepción, algo por el vestido. Como veis, está todo destrozado. Vamos a esta parte de fuera, que también está toda quemada, como podéis ver. Aquí hay una especie de barra. Me imagino que aquí servirían copas. Y aquí fuera un jardín exterior, en el que también se pueden ver los restos de otra barra. Está mucho más grande. Junto a la primera barra me encuentro este otro pasillo. Que bueno, parece ser que daba otra parte de habitaciones. Pero ya veis el estado en el que se encuentra esto. Por lo que, obviamente, no voy a entrar. Así que, chicos, me voy a ir saliendo para afuera. Porque el aspecto de esta parte no me gusta nada. Ahora estoy en la parte de atrás. Justo por el jardín en el que he entrado. Y bueno, esto parece una especie de garaje. Tiene toda la pinta. Un hueco de escalera. Me imagino que lo usarían como pequeño almacén. Ahí al fondo está la barra exterior que os he enseñado antes. Justo en este lado hay unas escaleras que llevan hacia arriba pero no voy a subir. Y en esta parte, junto a lo que queda de este bonito espejo, pues he encontrado unos aseos a este lado. Que parecen sacados del foso del terror. Y aquí otros. Pues bueno, chicos. Con esto voy a dar por finalizada mi visita a este lugar. Nuevamente os lleváis dos reportajes por el precio de uno. No os quejaréis. Que ya sé que os gustan. Así que, esperando que os hayan gustado. Os invito a vernos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!